Con la finalidad de analizar el proyecto de ley, por el cual se regula integralmente y se declara de interés nacional el autocultivo, la producción, industrialización, comercialización, uso e investigación de la planta de cannabis y sus derivados, la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos prosiguió con la Mesa Técnica de Trabajo, la cual contó con la participación de representantes de varias instituciones. Volvimos a retomar la mesa de trabajo que ya habíamos iniciado semanas atrás, concerniente a un proyecto de ley que busca regular el uso del cannabis en cuanto a la comercialización, investigación, distribución, justamente este es un proyecto de ley que ya se presentó el año pasado, entonces en ese contexto seguimos nosotros esta mesa de trabajo con varias instituciones, como el caso de la Dinavisa, la Senat, tenemos también representantes de la cooperativa Paraguay de Caña, también tenemos representantes de la Cámara de Senadores a través de sus asesores y estamos haciendo el estudio, el análisis, ya de forma articulada del proyecto de ley. Esta mesa de trabajo sigue con el propósito de ir evaluando y analizando este proyecto de ley, que de hecho tiene como 45 artículos, o sea que es un proyecto extenso y muy importante también. Gracias. 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 Gracias.